Un lamentable incidente vial se registró este miércoles en la vía Valledupar-Aguas Blancas debido a que una tractomula conducida por Antonio Vitola resultara volcada. El percance se originó luego de que la tractomula color roja tipo cisterna que transportaba combustible y que cubría la ruta Valledupar-Barranquilla se saliera de la calzada, originando el volcamiento de la misma. Tras lo sucedido, el conductor del vehículo de carga pesada fue remitido hasta un centro asistencial de esta capital en donde fue valorado por los galenos, a la espera de conocer cuál es el estado real de este paciente. El volcamiento de la tractomula originó que el combustible que transportaba se esparciera por toda la calzada. Autoridades viales se encuentran investigando lo sucedido buscando establecer las causas de este incidente vial.